Yo jodé cuando te tuve tocar las nubes Yo me van diciendo que te perdí Esta noche buena sin ti, este fin de año sin ti Esta copa llena y ya no puedo vivir sin ti Esas campanadas sin ti, ese cañonazo sin ti Porque te fuiste y ya no puedo vivir sin ti Cuando empezaba a olvidarte, regresaste a mi vida Me llenaste de ternura, me diste pruebas de amor Que lindo tu amor fugaz, noche buena de año nuevo Dime por qué, dime por qué, ese arco iris tan bello se ha disipado otra vez Dime por qué, dime por qué, te marquitaron las rosas que con cariño regué No jodé cuando te tuve tocar las nubes Este año como hace daño, este fin de año Y siento el pensamiento como un lamento Esta soledad, esta soledad que me hace llorar No jodé cuando te tuve tocar las nubes Mil cosas me van diciendo que te perdí Esta noche buena sin ti, este fin de año sin ti Esta copa llena y ya no puedo vivir sin ti Estas campanadas sin ti, ese cañonazo sin ti Porque te fuiste y ya no puedo vivir sin ti Fuiste mi ilusión perdida, que apareció cual cometa Fuiste la estrella secreta, que alumbró mi Navidad Sin un reproche te vas, sin un reproche te alejas Dime por qué, dime por qué, me devolviste la vida y me la quitaste otra vez Y por qué, dime por qué, te rompen los sentimientos cuando se pierde la fe No jodé cuando te tuve tocar las nubes Este año como hace daño, este fin de año Y siento el pensamiento como un lamento Esta soledad, esta soledad que me hace llorar No jodé cuando te tuve tocar las nubes Mil cosas me van diciendo que te perdí Esta noche buena sin ti, este fin de año sin ti Esta copa llena y ya no puedo vivir sin ti Esta campanada sin ti, ese cañonazo sin ti Porque te fuiste y ya no puedo vivir sin ti Esta noche buena sin ti, este fin de año sin ti Esta copa llena y ya no puedo vivir sin ti Esta campanada, este cañonazo sin ti Porque te fuiste y ya no puedo vivir sin ti Compadre, venga un abrazo Esta noche el año se termina A las doce lo espero en la esquina Para que brindemos, para que brindemos Pero compadre, venga un abrazo No me diga que va a empezar a llorar Siéntase alegre de estar vivo en esta hora Que el hombre macho no llora Compadre, hey, porque va a llorar Compadre, compadre, porque va a llorar Siéntase contento, porque va a llorar De felicidad, porque va a llorar En estos momentos, porque va a llorar Felicidades a todos En esta noche bonita Permita las campanitas, permita las campanitas Del año nuevo Felicidades a todos En esta noche bonita Repita las campanitas, repita las campanitas Del año nuevo Pero no se ponga triste Porque el amor siempre existe Y la voluntad no muere Cuando uno quiere Cuando uno quiere Compadre, venga un abrazo Esta noche el año se termina A las doce lo espero en la esquina Para que brindemos, para que brindemos Pero compadre, venga un abrazo No me diga que va a empezar a llorar Siéntase alegre de estar vivo En esta hora que el hombre macho no llora Compadre, hey, porque va a llorar No, padrito, no Porque va a llorar Siéntase contento Porque va a llorar Porque va a llorar Porque va a llorar En estos momentos Me están temblando las manos Ya no puedo dar un paso Suelándose campanadas Suelándose campanadas Y un cañonazo Me están temblando las manos Ya no puedo dar un paso Suelándose campanadas Suelándose campanadas Y un cañonazo Estalla la algaradía Y en medio de la alegría Caigo en brazos de mi madre Ay, de mi madre Ay, de mi madre Pai, venga un abrazo Esta noche el año se termina A las doce lo espero en la esquina Para que brindemos Para que brindemos Pero compadre Venga un abrazo Ay, no me diga que va a empezar a llorar Siéntase alegre de estar vivo En esta hora que el hombre macho no llora Compadre, hey, porque va a llorar No, padrito, no Porque va a llorar Siéntase contento Porque va a llorar En estos momentos Porque va a llorar De felicidad Porque va a llorar Siéntase alegre de estar vivo En esta hora que el hombre macho no llora Compadre, hey, porque va a llorar No, padrito, no Porque va a llorar Siéntase contento Porque va a llorar En estos momentos Porque va a llorar De felicidad Porque va a llorar Porque va a llorar Esta noche es cuando el año se marchita No me digan que me estoy volviendo viejo Si el dolor me rompe el alma Es porque la siento lejos Cuantas lagrimitas hoy derramarán Hoy derramarán Hoy derramarán Cuando me recuerde de esa ciudad Cuantas lagrimitas Hoy derramarán Hoy derramarán Hoy derramarán Cuando me recuerde de esa ciudad Quisiera en un momento tan bonito Tenerla que en la casa junto a mí Contando las luces del arbolito Compartiendo todo Verla muy feliz Ay, vecino, cuánto duele Que ya no se encuentre aquí Pero brindaré, pero brindaré Por mi reina ausente Triste brindaré La noche es cuando el año se marchita No me digan que me estoy volviendo viejo Si el dolor me rompe el alma Es porque la siento lejos Cuantas lagrimitas Hoy derramarán Hoy derramarán Hoy derramarán Cuando me recuerde de esa ciudad Cuantas lagrimitas Hoy derramarán Hoy derramarán Hoy derramarán Cuando me recuerde de esa ciudad Las uvas y las nueces Tuyas flores La mesa está radiante frente a mí Me torna a mi familia tan querida Y un sitio vacío Que espera por ti Es la ya melancolía La que ocupa tu lugar Con sinceridad Con sinceridad Qué lindo sería Si volvieras ya Si el mal de años se marchita No me digan que me estoy volviendo viejo Si el dolor me rompe el alma Es porque la siento lejos Cuantas lagrimitas Hoy derramarán Hoy derramarán Hoy derramarán Hoy derramarán Cuando me recuerde de esa ciudad Cuantas lagrimitas Hoy derramarán Hoy derramarán Hoy derramarán Cuando me recuerde de esa ciudad Se escuchan las campanas a lo lejos Lo siento por el daño que agoniza Anuncia el peñonazo el año nuevo Y estalla el bullicio De llanto sin risa Y yo le gasto a mi copa Deseándole un feliz año A la humanidad A la humanidad Y a mi vida ausente Y a mi vida ausente Allá donde está No me digan que me estoy volviendo viejo Si el dolor me rompe el alma Es porque la siento lejos Cuantas lagrimitas Cuantas lagrimitas Hoy derramarán Hoy derramarán Hoy derramarán Hoy derramarán Cuando me recuerde de esa ciudad Cuantas lagrimitas Hoy derramarán Hoy derramarán Hoy derramarán Hoy derramarán Cuando me recuerde de esa ciudad Cuantas lagrimitas Hoy derramarán Cuando me recuerde de esa ciudad En todo tiempo En todo tiempo cuando a la calle sales mi reina Tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno Amor excelente, divino y santo hacia tu bondad Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo Zuliano Tendré que meter la mano y mandarlo pa'l infierno Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo Zuliano Tendré que meter la mano y mandarlo pa'l infierno La grey Zuliana fue el rosario popular De rodillas va a implorar a su patrona Y una montaña de oraciones quiere dar Esta gaita magistral Que el saladillo la entona La grey Zuliana fue el rosario popular De rodillas va a implorar a su patrona Y una montaña de oraciones quiere dar Esta gaita magistral Que el saladillo la entona Tu pueblo te pide ahora Madre mía, le ayudéis Y que fortuna le deis Con mucho amor te lo implora Tu pueblo te pide ahora Madre mía, le ayudéis Y que fortuna le deis Con mucho amor te lo implora La grey Zuliana fue el rosario popular De rodillas va a implorar a su patrona Y una montaña de oraciones quiere dar Esta gaita magistral Que el saladillo la entona La grey Zuliana fue el rosario popular De rodillas va a implorar a su patrona Y una montaña de oraciones quiere dar Esta gaita magistral Que el saladillo la entona Acabaron con la plata Y se echaron a reír Pero les puede salir El tiro por la culata Acabaron con la plata Y se echaron a reír Pero les puede salir El tiro por la culata La grey Zuliana fue el rosario popular De rodillas va a implorar a su patrona Y una montaña de oraciones quiere dar Esta gaita magistral Que el saladillo la entona La grey Zuliana fue el rosario popular De rodillas va a implorar a su patrona Y una montaña de oraciones quiere dar Esta gaita magistral Que el saladillo la entona Maracaibo ha dado tanto Que debiera de tener Barretera Sagranel Como rocotas de cajanto Maracaibo ha dado tanto Que debiera de tener Barretera Sagranel Como rocotas de cajanto La grey Zuliana fue el rosario popular De rodillas va a implorar a su patrona Y una montaña de oraciones quiere dar Esta gaita magistral Que el saladillo la entona La grey Zuliana fue el rosario popular De rodillas va a implorar a su patrona Y una montaña de oraciones quiere dar Esta gaita magistral El saladillo la entona Esta gaita Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos Son mis deseos son Son mis deseos Son mis deseos son Que la felicidad sea nuestro himno Y cantemos con todo el corazón Que la felicidad sea nuestro himno Y cantemos con todo el corazón Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión Con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi pueblo Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos Mis deseos son Son mis deseos Mis deseos son Que todo se convierta en alegría Que los sueños se hagan realidad Que todo se convierta en alegría Que los sueños se hagan realidad Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con luz de felicidad Con luz de felicidad Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos Mis deseos son Son mis deseos Mis deseos son Que brille todo el mundo en esta noche Que se quiebren las copas de cristal Que se quiebren las copas de cristal Que brille todo el mundo en esta noche Que se quiebren las copas de cristal Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con su luz plenil lunar Con su luz plenil lunar Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos Mis deseos son Son, son, son Mi deseo Mi deseo son Son, son, son Mi deseo Mi deseo son Allí llevamos Arriba negra En el patín Dale pa' arriba Quisiera tener ahorita De tu sentirlo santo José quisiera tener ahorita De tu sentirlo santo Besarte en los labios rojos Y gorderte la boquita Besarte en los labios rojos Y gorderte la boquita Conocí una moza Que me impresionaba Verla no más Me piel, me piel La fresca y losana Como florecita recicorta Me prendo enseguida Pues con esos ojos No vi jamás Y es, y es Que la consentida De todos los chicos de la barria Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Yo la vi cuando venía Yo la vi cuando venía Yo solo la cortejaba Y otro más La pretendía Yo siento rabiar de ser Al ver que todos la gozan Cambio una esfera esa moza Mira que si no me muero Conocí una moza Que me impresionaba Verla no más Muchachita de mi encanto Muchachita de mi encanto Tú me estás volviendo loco Muchachita de mi encanto Tú me estás volviendo loco Ya no duermo Ya no canto Ni me enamoro tampoco Ya no duermo Ya no canto Ni me enamoro tampoco Yo no soy una moza Que me impresionaba Verla no más Ven bien, ven bien La fresca y rosana Como florecita recicota Me, 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 me prendo enseguida Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Y uno sola cortejaba Y otro más La pretendía Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Y uno sola cortejaba Y otro más La pretendía Yo siento rabiar de ser Al ver que todos la gozan Cambio una esfera esa moza Mira que si no me muero Conocí una mosa que me impresiona, volverla nomás Allí, allí vamos Arriba negra En la otra vez Vente conmigo La obsesión de ser tu dueño, sabes, sabes, me está perturbando La obsesión de ser tu dueño, sabes, sabes, me está perturbando De día te estoy pensando, de noche yo por ti sueño De día te estoy pensando, de noche yo por ti sueño Conocí una mosa que me impresiona, volverla nomás De piel, de piel, tan fresca y no sana, como florecita recicotada Me prendo enseguida Con sus ojos no vi jamás Y es, y es que la consentida de todos los chicos de la barria Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Y un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Y un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo siento rabiar de senos al ver que todos la acosan Dame una esperanza, moza, mira que si no me muero Conocí una mosa que me impresionaba, volverla nomás Yo la vi cuando pasaba, yo la voy cuando venía Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, cosa buena, cosa muy bonita. Ay, 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 como vaso, anda. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado, cosa muy buena. Ay, yo no olvido, no, 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 al año viejo, porque me ha dejado, cosa muy buena, anda. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chiva, una burra, una negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, qué bueno para bailar, mira mulata, ay qué rico para cantar Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suela Pero, 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 piropa, hay que saber eso para bailarlo Dímelo a cantar Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suela Ay, yo no olvido al año viejo que va, yo no olvido al año viejo otra vez Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco palas doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera, en las noches de una eterna navidad Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera, en las noches de una eterna navidad Faltan cinco palas doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan cinco palas doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya, la alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar Faltan diez para las doce, diez para las doce Se posa en la mesa, palpita mi cien Y este noble corazón, que no deja de pensarte Quiere sentirte, abrazarte, y estrecharte con dulce emoción Y este noble corazón, que no deja de pensarte Quiere sentirte, abrazarte, y estrecharte con dulce emoción Cuantan diez minutos para que el año se vaya Mi alma está, que se estalla de tristeza y emoción Cuantan diez minutos solo para medianoche Hay tuyas risas, me roten en la calle por montón Está la familia por siempre unida, alrededor de la mesa Y este corazón que late y palpita, siente un vacío que pesa Y en cada segundo, así como el viento, van mis recuerdos, mis sentimientos Porque faltas tú, porque faltas tú Diez para las doce, diez para las doce, diez para las doce, diez para las doce Se va la noche, el ruido, el derroche, y me faltas tú Siento que este es el momento, de decir lo siento, y pedir perdón Que olvidemos los errores, sin juicios, dolores, florezca el amor Y las copas levantar, para que juntos brindemos Esperando el año nuevo, y volvernos a abrazar Y las copas levantar, para que juntos brindemos Esperando el año nuevo, y volvernos a abrazar Hacen diez minutos, para que el año se vaya Mi alma está, que se estalla de tristeza y emoción Hacen diez minutos, solo para medianoche Hay bullas, risas, derroches en la calle por montón Está la familia por siempre unida, alrededor de la mesa Este corazón que late y palpita, siente un vacío que pesa Y en cada segundo, así como el viento, van mis recuerdos, mis sentimientos ¿Por qué faltas tú? ¿Por qué faltas tú? Diez para las doce, diez para las doce 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 El ruido es de noche, diez para las doce Y me faltas tú Diez para las doce, diez para las doce Qué triste esta noche, qué pa' las doce, qué pa' las doce Hoy mire la garza que encontré aquel día No estaba llorando, solo sonreía Junto a su garzón, se estaba bañando Yo traté de hablarle y se fueron volando Hoy mire la garza que encontré aquel día No estaba llorando, solo sonreía Junto a su garzón, se estaba bañando Yo traté de hablarle y se fueron volando ¿Dónde manda, capitán? No manda marinero, déjame parantear Que yo llegué primero No manda marinero, déjame parantear Que yo llegué primero Estas son las cosas que yo le decía Un hombre lloraba por la novia mía Estas son las cosas que yo le decía Un hombre lloraba por la novia mía ¿Dónde manda, capitán? No manda marinero, déjame parantear Que yo llegué primero ¿Dónde manda, capitán? ¿Dónde manda, capitán? No manda marinero, déjame parantear Que yo llegué primero A gozar, muchacho, mira que ahí viene Se ve por encima la parcela Anoche a la medianoche casi me pongo a llorar Porque un bendito mostito a mí me quería fijar Anoche a la medianoche casi me pongo a llorar Porque el bendito mostito casi me quería fijar Coquito, eh, a mi paisa duro Coquito, eh, a mi paisa duro Me pica tan duro que no sé qué hacer Me pica tan duro que no sé qué hacer Ábreme la puerta, doña madadía Que yo no te veo desde hace tres días Ábreme la puerta, doña madadía Que yo no te veo desde hace tres días Tú, 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 ábreme la puerta que te quiero ver Tú, 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 ábreme la puerta que te quiero ver Arrumba, vaya, arrumba, vaya Porque mañana nos vamos para la playa Arrumba, vaya, arrumba, vaya Porque mañana nos vamos para la playa Al ritmo de esta parranda deseamos en Navidad Que tengan un año pleno de dicha y prosperidad El pueblo coro repite que sigue este parrandón Viva Maracaibo 15, reyes de la animación Arrumba, vaya, arrumba, vaya Porque mañana nos vamos para la playa Arrumpa calla, arrumpa calla, porque mañana nos vamos para la playa ¿Tú tienes? ¿Tú tienes? Ábreme la puerta que te quiero ver ¿Tú tienes? ¿Tú tienes? Ábreme la puerta que te quiero ver Ábreme la puerta, dulce amada mía Que en la noche buena tomo esta alegría Ábreme la puerta, dulce amada mía Que ya es noche buena y todo es alegría ¿Tú tienes? ¿Tú tienes? Ábreme la puerta que te quiero ver ¿Tú tienes? ¿Tú tienes? Ábreme la puerta que te quiero ver Yo tenía una negrita que bailaba kit y plan Se pasaba noche y día volviendo de aquí para allá Volviendo de aquí para allá porque es buena bailadora Cuando suena la tambora, la mina y el kit y plan Me está regalando, caltambor Y mueve que mueve, caltambor Repica, repica, caltambor Y dale, que dale, caltambor Mientras más me lo repica más gana de bailar me da Mientras más me lo repica más gana de bailar me da Tum Tum Quienes, Tum Tum Quienes, ábreme la puerta que te quiero ver Tum Tum Quienes, ábreme la puerta que te quiero ver Tum Tum Quienes, ábreme la puerta que te quiero ver Tum Tum Quienes, ábreme la puerta que te quiero ver Tum, tum, ¿quién es? Tum, tum, ¿quién es? Con Maracaylo 15 y Barranca. Tum, tum, ¿quién es? Tum, tum, ¿quién es? Ábreme la puerta que te quiero ver.